Ellos hablaban cuando tú lo entrevistaste de que se iban a hacer 300 metros y que se abandonaba. Realmente no es así, como podrás observar en el plano del sector que te entregué, ellos hay alrededor de algunas siete calles que son las que nosotros vamos a trabajar en este sector y me atrevería a decir que esas siete calles suman más de un kilómetro de calles. El director de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Renzo Cuevas, mostró un plano señalando que no es una, sino varias. Las calles dentro del proyecto, pero en plena explicación encontró respuesta a sus planteamientos. Esta es una primera entrega porque con la buena voluntad y la ayuda del señor pretendemos continuar trabajando más adelante en completar las calles que hayan de quedarse en esta primera etapa. Tienen que edificarte. ¿Qué me edifico, dígame? Edificate. ¿Qué, dígame, qué? Edificate. ¿Qué, dígame? Que para las próximas elecciones vinieron y rompieron las aceras y no hicieron nada. Y ahora están lavando la cara. ¿Qué, mame, edifico? Por más que el ingeniero intentó explicar que en una primera etapa el proyecto abarca unas siete calles, algunos residentes en la zona se mostraron airados y declararon dicho proyecto como una acción meramente política. Usted político, usted es director del ayuntamiento, no han estafado, no han engañado. Estamos cansados de tanta burla. Oiga, no era jamás de lavarle la cara por la política. Están haciendo esto porque hay política cerca. Es que no terminen la calle. Oiga, empezaron allá antes, ¿no? Haciendo la calle completa. Para Telenoticias, Guido Ciprián.